El deportista Ricardo Cardoce ha cosechado triunfos en varios eventos caribeños. Como copropietario, ganó el Clásico del Caribe con Angelical en 1996, la primera edición de la Copa Velocidad con Batistuta en 2002 y la Copa Invitacional con Dickies Cat en 2007. Como propietario, conquistó la Copa Confraternidad con Dickies Angel en 2013. Desde hoy, es un inmortal del hipismo caribeño. Electo al Salón de la Fama del Clásico del Caribe, de Panamá, Ricardo Cardoce. La Fama del Clásico del Caribe